Los vértices de un triángulo rectángulo son los puntos 1, menos 2, 4, menos 2, 4, 2, determinar la longitud de los catetos y después calcular el área del triángulo y la longitud de la hipotenosa. En este caso dibujamos en el plano cartesiano los puntos, el primer punto es 1, menos 2, o sea el punto A, el punto B es 4, menos 2, el punto C es 4,2, y ahí tenemos formado el triángulo rectángulo. Ahora, la distancia para calcular los catetos es la distancia de AB y la distancia de BC. La fórmula de distancia, raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado, la distancia de AB es igual a, sería 4 menos 1 al cuadrado, más, menos 2, menos 2, menos 2, sería menos 2 más 2 al cuadrado, eso es igual a 9, raíz cuadrada de 9, eso me da 3. La distancia de B a C, es igual a la distancia de B a C es igual a la raíz cuadrada de 4 menos 4 al cuadrado, más 2 menos menos 2, sería 2 más 2 al cuadrado, eso me da 2 más 2, 4 al cuadrado, 16. La distancia de BC raíz cuadrada de 16 a 4 Ahora para la hipotenusa puedo utilizar el teorema de Pitágoras Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado Eso es igual, hipotenusa al cuadrado sería un cateto, 3 al cuadrado El otro cateto, 4 al cuadrado Despejamos hoja H, H es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado me da 9 Más 4 al cuadrado de 16, raíz cuadrada de 25, la hipotenusa vale 5